Es que tú me querés y solo me voy a ganar Dejámele, nunca lo he estado prohibido Dices que aquí yo iré a ti, no veré esa agua El color de tus ojos, cerró mi atención, te vas cayendo dentro de mi corazón. Me encanta el baño y el sentir, cuando no lo despido, no lo despido, respiras. ¿Qué más quisiera ver el sueño que te voy a brillar? Me gusta más tanto, si es de desolada de la verdad. Si no hemos sobrado, no sé si me ha pasado, que siquiera me diera, tú eres algo de mi corazón sin parar. Me lo metiendo, no sé si me ha pasado, que si es de desolada, tú eres algo de mi corazón. Los ojos, que le viven por él. Me gusta más tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si me va a pasar Que si pudiera, pudiera, el lunes a mí, no sé, para Esto que siento, no sé, fuego, para Y si no es que me sofró, si de unas no me vengo Solo es que me quina ¡Una tuve con tu amor, no!